¿Qué es la raza? ¿Qué es la raza? Lo discriminan por la cara, porque por la cara Morís, o sea, por la aportación de cara Morís, o sea, ¿qué es la raza en un sentido, o como yo la he definido, con una inspiración que viene de Quijano? La raza es la marca de una posición en la historia leída en el cuerpo, o sea, en el cuerpo se lee, ¿qué cuerpo está marcado? Tiene la marca de la posición de los vencidos en la conquista. La clase es un pensamiento eurocéntrico, no es que no exista, pero la raza a nosotros nos toca más de cerca. Hasta que no reconozcamos la discriminación racial, no tenemos espejo. El país, América Latina, no tiene espejo, no sabe cómo mira. Miramos racialmente, y miramos con dos formas de clasificación automática inmediata, raza y género. O sea, quién es mujer y quién es hombre, y quién es negro y quién es blanco, porque es la marca en el cuerpo que permite la primera forma de exclusión, la forma más inmediata de exclusión. O sea, se va a suponer que una persona que tiene la marca de la posición de los vencidos en la historia de la conquista y de la colonización, la posición de los expropiados, vencidos hasta ahora, ¿no? Porque hay futuro. Yo hablo de la politicidad en clave femenina. O sea, cómo es una política femenina. Y en esa manera que intento, que todavía está en pañales, o sea, que creo que todos debemos seguir pensando, cómo se hace política en una politicidad que no es la politicidad del Estado, de la burocracia, que no es la politicidad que nunca pudo sacarnos del lugar. Porque por periodos muy breves solamente hemos salido del lugar mediante los intentos de una politicidad de Estado. Yo creo que todas las veces que se intentó tomar el Estado para desde el Estado reorientar la historia, ese proyecto, tomar el Estado por la fuerza o por un proceso electoral, yo creo que hasta ahora siempre ese proceso no se ha defraudado, no ha llegado a destino. Creo que la historia enseña eso, ¿no? Que el Estado, nosotros tomamos el Estado, pero el Estado nos toma a nosotros. De alguna manera introduce una distancia burocrática de gestión. Porque el Estado, en mis análisis, es el último momento de la historia de los hombres, de la historia de la masculinidad, de la historia de una politicidad que es masculina. La gestión femenina es diferente. A las mujeres les debemos el haber rescatado semillas todo el tiempo, la diversidad genética alrededor del huertito, alrededor de la casa, o sea, la imaginación que está dirigida a eso, la vida de las plantas, la vida de la gente y reducir el dolor aquí y ahora. O sea, ese pragmatismo y no principismo, ¿no? De cómo reducir el dolor y proteger la vida en el presente, digamos. Que es política y que nunca, lo hemos visto como lo no político. Eso ha sido un gran error, pensar que eso no es político. Que es político solamente cuando me planto en el ágora pública estatal. Pero eso también es público, pero es público de otra forma. O sea, entonces hablo mucho de una historia de la domesticidad que ha sido represada, cancelada, censurada en el proceso hacia la colonial modernidad. Una de las cosas más sorprendentes y difíciles de explicar, que sí que eso muestra el momento difícil en que vivimos, es que hasta hace algún tiempo, no puedo precisar, lo he estado pensando, pero hasta hace algún tiempo el argumento moral era un argumento que llegaba a destino. No, porque el sufrimiento, porque las personas pobres y que sufren y que son discriminadas. Uno habla ese argumento hoy y no llega a destino, no toca ninguna sensibilidad. Es algo extrañísimo. Se ha cerrado la receptividad al argumento moral y al argumento del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque el capital también tiene su teología. Nosotros, ¿no? Los que estamos de este lado de la historia, yo creo en este proyecto histórico de un mundo de más bienestar para más gente, tenemos nuestra teología. El capital es un sistema de creencias también, es un sistema de valores también. Y entre esos valores está que el que tuvo las armas es el que tiene el derecho a vivir y el otro no. Eso es una teología, o sea, un sistema de valores. O sea, por eso el argumento moral nos llega más a destino, porque de alguna manera la victoria del más fuerte hoy es un valor. Cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que es absolutamente importantísimo cambiar de argumentos o intentar otras estrategias para nuestro lado, ¿no? Otros vocabularios, ¿no? La prueba de que vamos, pero muy, muy bien en nuestra diversidad de voces, no se puede unificar, es una pluralidad de voces en la cual lo innegociable es el derecho al aborto. Para mí hay una pauta que es innegociable. Todas las otras, pero es plural. El feminismo es plural, hay un feminismo institucional, hay un feminismo de las europeas que creen totalmente en las instituciones y creen que las instituciones y el Estado van a reencaminar la historia, como digo, van a transformar el mundo. Otras como nosotros que no confiamos tanto en las instituciones y en el Estado y que pensamos que nosotras con nuestras políticas y nuestras intervenciones en la vida son las que vamos a... Hay una cantidad, hay un movimiento indígena, feminista indígena, que es muy distinto, tiene características muy, muy, muy diferentes. Todo eso es una suma de voces que quieren, digamos, entrar en el campo, y han entrado en el campo de la política. Estamos en puertas de un cambio de era. Que no va a depender siquiera de mi generación ni de la generación que me sigue. Todos aquellos, aquellas, 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 más que el ojo patriarcal percibe como en desacato, o en potencial desacato a su orden político, esas personas son aliadas y marchan juntas. O sea, porque el patriarcado tiene una percepción, por ejemplo, del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El cuerpo de la mujer es percibido por el ojo patriarcal como una posibilidad de desobediencia. Y entonces, ese potencial desacato de algunos cuerpos, de algunas corporalidades más que cuerpos, son aliados necesariamente porque necesitan protegerse del castigo que viene ante esa posibilidad de desacato. La reacción con que se vino en menos de una década. El fundamentalismo, aquella idea estúpida de que la ideología de género, cuando el género, no estudiaron nada de esa gente, no saben que el género es una categoría analítica, nada más. No es una propuesta, no es un proyecto político. Género es una categoría analítica. En las personas que hemos intentado observar la diferencia de lo que es un hombre o una mujer, en culturas diferentes, por ejemplo. Entonces, esta gente que viene, que se ha inventado ahí un cordobés, pero pagado por alguien que está en otro lugar, seguramente financiado por fuerzas antagónicas a este proceso de cambio que empieza con la lucha de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Este proceso de cambio que se viene y que es imparable porque van a ser votantes. Niñas de menos de 16 años que están en la calle hoy van a votar muy pronto. Los hombres mueren matados en los medios más vulnerables, mueren muy jóvenes por avala, de muerte matada o cuchillo. Varones que están borrándose, están desliciándose hacia afuera, se están desmarcando del mandato de masculinidad que les hace la vida imposible, les hace la vida desagradable. Tienen que probarse machos todo el tiempo, tienen que matar, violar, despreciar, ser crueles para poder, ¿qué? ¿Para poder qué? Para poder nada. Para que un amiguito los vea y digan, ¡ah, qué macho! Es una cosa absolutamente poca para tanto sacrificio. Los hombres deben embarcarse en un movimiento antipatriarcal, en un movimiento propio antipatriarcal. En un movimiento cuya meta sea explicar los males causados a los hombres por el mandato de masculinidad y cuya meta sea desmontar el mandato de masculinidad y vivir de otra manera. Son los síntomas de un... Los llamamos crímenes de poder, o sea, crímenes de un orden político porque los considero crímenes de poder. O sea, en la gran precarización de la vida, la progresiva precarización económica de la vida, la necesidad de expresión de potencia por parte de los hombres que se proponen como sujetos masculinos a la antigua. Una de las pocas formas que queda para la espectacularización de la potencia de un sujeto que se pretende viril, masculino, es ese. Es la violación y el feminicidio. Y en la agenda mediática es clarísima. O sea, qué vida vale y qué vida no vale. Posiblemente si lo hubiera ocurrido en Buenos Aires, aunque sea en una villa, sería mucho más visible. Esa niña ha sido tratada con racismo porque su muerte no tiene valor. Y no se puede pensar en un proceso revolucionario con patriarcado adentro. Miren lo que pasó con Nicaragua. Pero es una cosa... Pero está ahí, está en la cara. Un tipo que bajó de la montaña con el fusil en la mano, vestido de verde, de la cabeza al suelo, las botas. Y es un asqueroso de mierda. Es un infame. La hijastra, adoptada por Ortega, hija de su mujer, llamada Soila América. Toila, ¿cómo se está? Soila, miren qué nombre, la propia América. Violada, abusada por esa mierda de ese revolucionario, desde los 10 hasta los 24 años que pudo safar y irse. Otro momento que fue, que me hizo empezar este camino en el que pienso que es imposible cualquier revolución con el patriarcado adentro, no se puede, es una visita de las muchas que hice de El Salvador. Esa hace mucho tiempo fue una de las primeras. Y también comprendí la diferencia entre el movimiento feminista de El Salvador y el nuestro, por ejemplo. En el Río de la Plata, el feminismo viene de Europa, de las universidades, del mundo letrado. En el mundo de América Central, el feminismo baja de las montañas, baja Armando, baja de la desilusión, viene de la desilusión de las mujeres que estaban en la lucha armada y que vieron el patriarcado dentro de la lucha armada, cómo se comportaban los hombres dentro de la insurgencia. No, no, mi pensamiento no es utópico. No. No. Yo digo que la única utopía del presente es que la historia está en movimiento y no la controla nadie. Ni el país que solito tiene más fuerza bélica, más poder de muerte que todos los otros países juntos, que todas las otras naciones juntas, ni ese país es capaz de controlar la historia. Yo hablo como Quijano. Quijano no habla de utopía. Habla de un horizonte de la historia. El horizonte está abierto. O sea, hay un futuro abierto. Lo único que tenemos es el presente. Nuestras acciones presentes y no se puede diseñar el futuro porque es un rasgo de omnipotencia eurocéntrico al final. Los pueblos indígenas, los pueblos de estructura comunal y colectiva, colectivista y comunitaria, tienen mecanismos propios de constantemente redistribuir y reducir la grieta entre pobres y ricos. Eso es lo que hay que mirar y lo que hay que replicar. ¿Cómo son esos mecanismos? No una mirada a un futuro que se vuelve autoritario. Se vuelve ineludible, inapelablemente autoritario. Es un antecedente que va a colocar el mundo blanco como superior, universal, con relación a los mundos no blancos. El mundo del hombre, o sea, de la lógica masculina, como universal, superior, el enunciador de los temas del interés general y de las verdades universales, falocentrismo, claro, y sus otros, o sea, las mujeres, los LGBT, las sexualidades no normativas. Entonces, la normalidad va a inventar la anomalía. La modernidad inventa la norma, lo normal. Y sus anomalías, que luego son inmediatamente, en tiempos recientes, en tiempos multiculturales, son minorizadas. Entonces, acatamos la minorización y fue un error, es un error. No son minorías. O sea, la minorización fue una estrategia política para llegar de alguna forma a la política de Estado. Y es un error. No existen minorías porque no existe el centro. O sea, ahí está el binarismo. La relación entre el centro y sus otros, el centro de sus anomalías, eso es la estructura binaria que tenemos que desmontar. Y por eso hablo de un mundo radicalmente plural, donde engancha el uno y sus otros, el hombre y el otro del hombre y la mujer, el blanco y el otro del blanco, el normal sexualmente, la sexualidad normal y las sexualidades anómalas. Esa estructura es la estructura del binarismo, la estructura binaria, que es necesario absolutamente desarticularla, bombardearla y hablar de un mundo plural.